¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y y y y y lo que siempre confiné te exprimo en un barco en nuestra calle de chico en el final me la mando en la calle de ver si va ayer y quiero que se me acabe loca ahora estoy apagado pero no contigo sé que no estoy solo solo confundido y que no me puedo desviar pero no contigo estoy apagado pero no contigo y que no estoy solo solo confundido y que no me puedo desviar y que no me puedo desviar y que no me puedo desviar te digo la verdad te digo la verdad que está bien con los demás te digo que existe te digo que existe te digo lo más o más te digo la verdad no hay más soy yo quien diga, está bien por los demás mientras que armas se extinguen Digo resiste a que me vaya del lugar Yo no paso mal, pero siempre estoy triste Más apagado imposible Decían que haya ventas, decían que me entiendas Seré libre, tan solo lunes como el fútbol pide Incomidadas por la calle, va a encontrar que yo compite Sin batería, ya no hay sitio, ya no hay sitio Si pido a grandes, porque yo lo necesito Si yo no pienso en nadie, me la quedas Como Javier, con jugador del estado de sus nuevas Vivía con vueltas en conciertos para tres Y ahora truco el charco y vendiendo el terreno Yo no veo dos pies, me crié sin lujos Y me visiten, y ahora me hicieron en los postes Como hospital, de ti que pasa, pero tú seguiste Y ahora estás sola como yo, pero sabiendo que tú lo cumpliste Y a cien días se hace largo trigo Como un pide en un abuelo, ni llamadas de sus hijos Marca el precito, Barcelona es la ciudad En cada esquina hay una historia con la que marcarse un rabai Si la madre llega a todos Si el día no bajara por la mierda del pasado Brilla ya en sus ojos Apaga mis ojos, apaga mis ojos Como los dos, no, que ya no somos el mundo Cuando juegas solo, que no hay que ver Como los dos, no, que ya no somos el mundo Yo no soy el grande Yo en mi casa Si ganas tu cama, parece de hospital, sal de casa La lluvia no venga tras el cristal, ¿qué te pasa? Recuerda que son fases que estás mal, bien bendicida aunque tarde siempre llega al final Volverás a sonreír como volverá a llover Si no caes al que sabe levantarse para ver, tal vez No es que no lo vea claro, es que no hay otro modo Recuerdo ver poco por haber tocado fondo Cuando no quiero vivir me escondo Me escondo para ser mejor, me escondo buscando el valor que venza todo Y me hago pequeñito y me quedo inmovil Como un niño en la puerta de su colegio Cuando sufro el bullying, apretando sus juguetes Soñando en ser un negro en su batobi para cambiar su mala suerte Yo nací para ser libre como cualquier otro Cuando sube decir nada, cuando sube roto Yo no lo hago con esta misión Recuerdo a mamá y sus bisquetes a este mundo que no existe Cuando tú te sientas mal con esta canción Grita desde dentro que tan solo es un bajón Y tienes derecho a estar un tío alguna vez Con las... Pero cuando caigas no olvides crecer Cuando me preguntan que por qué sonrío Les digo porque yo he tenido que lo he vencido Gracias por ver... Gracias por ver... ¡Suscríbete! Gracias.